¡Suscríbete al canal! También cultivan borojó, también cultivan plátano, yuca, lo bueno es que se está reactivando la economía del departamento, también de los campesinos de Colombia que no han parado de trabajar para llevarnos los mejores productos a la mesa, que en la pandemia les tocó muy difícil, pero también han innovado con diferentes emprendimientos. Bienvenidos al capítulo de hoy. Nuestro equipo periodístico de la finca de hoy visitó un centro de investigación de agrosavia, donde están trabajando con un laboratorio de genotipado, que sirve para conocer las características de productividad tanto de los animales como de los vegetales. ¿De qué se trata y qué se debe tener presente? Ya se los contamos en la finca de hoy. Conocimos un acto ganadero, una explotación ganadera, que está trabajando con una raza conocida como chaybray. Tanto el levante como la ceba. ¿De qué se trata y cuáles son sus detalles y beneficios dentro de una explotación? Ya se los contamos. Ahí se debe tener presente que se deben aprovechar al máximo los nutrientes de las pasturas. Todos los detalles en instantes. En el siguiente informe desde el departamento de Casanare les contaremos cómo realizar concentrados artesanales para las aves a base de maíz y palmiste. La idea es ahorrar dinero. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. El genotipado es un procedimiento que busca identificar ciertos factores en organismos animales y vegetales para determinar el interés agroindustrial que se tiene en la cadena productiva. Con el proceso de laboratorio se logra saber qué especies tienen la mayor productividad en cuanto a carne o leche, además de características fenotípicas y genotípicas como resistencia a enfermedades. Se basa en la identificación de SNPs, que son polimorfismos que se generan en una plataforma. Allí se permite la identificación de varias mutaciones de interés en la industria agropecuaria. En este caso, el laboratorio trabaja ampliamente en la identificación de esos SNPs en bovinos, caprinos, bufalinos. Y además de ello trabaja en matrices vegetales como marañón, caucho y varios tipos de árboles como tales, como durazno. Los productores en campo realizan las tomas de muestras, las identifican y en el laboratorio son analizadas. En los criterios están integrados varios tipos de matrices como sangre, pelo, músculo y semen. Revisar todo ese tipo de muestras que vengan en condiciones adecuadas para el caso de la sangre que no venga hemolizada, que no tenga coágulos, que tenga una cadena de frío, mediante esto se asegura la preservación de todo este material genético que nos interesa. Para el caso de pelo, de que el pelo traiga un folículo, el folículo piloso de que esté conservado, de que tenga las condiciones idóneas para su procesamiento. En el caso de músculo, de que pues obviamente tenga las condiciones de almacenamiento, la limpieza de que no venga contaminada y demás. Para otro tipo de matrices como el semen, las muestras deben ser pajillas que también conserven una cadena de frío. Una vez aprobadas, se procesan para realizar la extracción del ADN. Para cada tipo de muestra se tienen diferentes herramientas metodológicas. Hacemos la cuantificación del ADN. La cuantificación utilizamos el equipo Unano Drop, que nos permite identificar la calidad y pureza del ADN, además de su concentración. Pasamos a la amplificación y procesamiento de como tal la muestra. Ya hacemos un proceso interno que es netamente genotipado, que es hacer una amplificación de ese ADN, hacer una digestión, hacer una purificación. Y a partir de ello, realmente servir en los chips y posterior a ello, hacer una tinción con unos fluoróforos específicos. Y ya procedemos con la lectura del chip en un equipo especializado. Estas placas tienen plasmadas las variaciones o segmentos del ADN que permiten determinar las características genotípicas y fenotípicas de los animales, incluso conocer si la especie es de pelo largo o corto. El genotipado también se hace en materiales vegetales y en ese caso, el proceso permite determinar cualidades como resistencia a enfermedades y la identificación de clones en diferentes cultivos. La muestra, desde que inicia su proceso en la recepción, hasta que emitimos un resultado, puede prácticamente pasar entre 15 días a 20 días hábiles. ¿Por qué? Porque para procesar unas muestras, el cliente o el laboratorio debe cumplir con un mínimo de muestras, que son 24, que es la que contiene un solo chip. Y a partir de ello, en una sola corrida podemos procesar entre uno a cuatro chips. Las placas son introducidas en este lector para así poder visualizarlas en el computador. El análisis del ADN y la identificación de todas las bases pueden ayudar a los productores a aumentar su productividad independientemente de su actividad agropecuaria, principalmente a las ganaderías, para estudiar aquellos ejemplares doble propósito y precisar su productividad tanto en carne como en leche. El análisis del ADN y la identificación de todas las bases de los productores a aumentar su actividad agropecuaria, principalmente a las ganaderías doble propósito y precisar su actividad agropecuaria. Esto es como la nota que veremos a continuación. Los sistemas silvopastoriles son más que simple comida para los animales. Además de incrementar los rendimientos productivos, incluida la fertilidad de las vacas, mejoran notablemente los suelos, el clima y el entorno en general. Así lo demuestran desde su finca experimental La Trinidad los expertos de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia. Allí funciona un ato lechero que no recurre a ningún tipo de suplementación. Un promedio de carga animal en la costa llega escasamente a un animal, a una unidad gran ganado por hectárea. En algunas zonas disminuye de uno, llega a uno a 0.8. Pero ya pasando al sistema silvopastorile con un sistema de rotación, estamos ya hablando de que podemos aumentar al menos el doble de carga animal de lo que se tiene. Nosotros hemos llegado a obtener incluso cuatro y más de cuatro unidades de gran ganado por hectárea. Podemos llegar a tener incluso muchos más ingresos por litro de leche. Tenemos una ganadería de leche y nosotros no hacemos suplementación animal. Nosotros no damos ni siquiera sal. ¿Por qué? Porque todo está aportando el sistema silvopastoril. Teóricamente la temperatura bajo los árboles se reduce entre 2 y 9 grados centígrados en comparación con las áreas de potrero descubiertas. La razón es que el sombrío reduce la evaporación del agua, disminuyendo así la pérdida de humedad de los suelos. Esta zona es donde menos llueve, además, después de la guajira. Estamos hablando de menos de mil milímetros al año. Y también estamos hablando de que las lluvias están concentradas en pocas lluvias. En las cuales cuando llueve, llueve mucho. Y la mayor cantidad de los días del año no llueve nada. Los suelos son un poco sueltos. También son suelos arenosos. Hay suelos también un poco limosos. Y en estas condiciones también, con la particularidad de que tuvimos en el año 2010 de las inundaciones que hubieron, también hay condiciones de salinidad en los potreros. Suelos salinosódicos, que hacen particularmente más grandes problemas. La fijación de nitrógeno y ciclaje de nutrientes son otras de las ventajas de los sistemas silvopastoriles implantados en los suelos de clima cálido. Los árboles, ojalá nativos, aumentan particularmente su fertilidad. Nosotros podemos sembrar estos a un metro y medio entre planta y planta. Podemos hacerlos en hileras o podemos hacerlos repartidos durante el lote. Nosotros recomendamos mejor en hileras para tener un mejor control a la hora de hacerle mantenimiento a la pradera. Esos son mantenimientos mínimos que se hacen por lo generalmente una vez al año. También tenemos el guásimo, que sembrado en estos arreglos también aporta muchos nutrientes al ganado, ojalá decir de nuevo. Y además, si nosotros dejamos algunos árboles de guásimo que crezcan, estos también con el fruto aportan en verano un buen suplemento nutricional. El totumo, que se comporta muy bien en verano y también es una excelente oferta como alimentación para el ganado. La leucaena lococéfala, que es una leguminosa y la cual puede aportarle también muchos nutrientes al ganado. Aunque tener árboles ya es un logro significativo, no se debe olvidar el primer piso del sistema, que no debe limitarse al monocultivo. En esta finca en particular le apuestan a la diversidad en leguminosas y gramíneas como las guineas. La recomendación para un sistema cipopastoril es tener varias especies en un lote, pero esto tienes que hacerlo de manera inteligente, porque hay unas especies que pueden dominar sobre otras. La recomendación también por lo general es que haya una leguminosa también dentro del lote y que podamos enriquecer también el aporte nutricional en la parte baja del sistema cipopastoril. Cuando nosotros tenemos solamente una especie de pasto, que por lo general es colosuana o otras especies, también se puede decir estrella. Es como si le diera solamente arroz todos los días a un animal y esto puede que te esté alimentando, pero no se sabe si te está nutriendo. Entonces, cuando tú cambias a este sistema de producción en los cuales ya te estás dando, además de la arroz, te dan todo lo demás, te dan la ensalada y te dan la carne y tú te alimentas mejor. Los sistemas silvopastoriles en zonas cálidas mejoran la salud de los animales al reducir su estrés calórico, disminuyendo en consecuencia los impactos negativos en la producción, reproducción y el mismo consumo voluntario de alimentos. Apostar a cruzamientos genéticos para potenciar las bondades de las razas puras es una de las alternativas que cada día toma fuerza en los atos colombianos. La raza sintética Charbray, por ejemplo, resultado del Charolais por el Brahman, es el híbrido que en la hacienda El Salitre ha permitido obtener ejemplares con buena musculatura, resistentes a las intensas radiaciones solares por su pelaje de color blanco, crema. Cinco octavos de Charolais y tres octavos de Cebu. Eso se implementa en el Charbray. Debido al clima que soportamos en este momento en nuestra hacienda, en el Salitre, estamos en una temperatura de 28 grados centígrados. Eso significa que implementamos este cruce debido a que acá hay mucha garrapata. Teniendo Charolais púrpura no pegaba acá en la finca por el calor, es muy alto a la garrapata. Cuando el cruce del Cebu con el Charolais, sí ya la garrapata no le afecta mucho. Inicialmente en esta producción estaban implementando ejemplares 100% Cebu, sin embargo, estos productores aseguran que no les estaba dando rendimiento, pues los toros que sacaban en producción y en gorde no presentaban el porcentaje en kilos que buscaban, mientras que con el Charbray han logrado animales con músculo de gran tamaño en la parte trasera, lo que les garantiza carne magra y de calidad. Este cruce nos permite más carne, más musculatura, que nosotros en eso estamos buscando, ya para buscar el negocio en Bogotá, para vender los machos para pesa, por eso nos inclinamos más en esta raza, ya que esta raza es muy adaptable, ya sea cálido o frío, se adapta muy bien, también se adapta bien en los diferentes pastos. Una característica del Charbray es que la carne tiene menos grasa y más músculos, la carne es una carne muy exquisita y muy apetecida. Otra de las bondades de esta raza sintética es su capacidad para convertir el alimento fácilmente y lograr ganancias de peso significativas, así como para asimilar fácilmente cualquier tipo de forraje. Según nuestro entrevistado, los animales de esta producción permanecen 100% en el potrero. Solo estamos implementando para la alimentación el pasto estrella y veraquiaia, y se le implementa con un concentrado a base de palmiste y muy casual de sal. En estos momentos nuestra ganadería está 100% en potrero, los concentrados que le aplicamos son los saleros, se le distribuye unos 50 o 100 kilos y le alcanza para una semana. Nuestro entrevistado asegura que las hembras cuentan con buena fertilidad, pues alcanzan su madurez sexual a los 14 meses. En la hacienda El Salitre, los animales al nacer están obteniendo pesos entre 38 a 40 kilogramos y al destete un promedio de 280 a 300 kilogramos, que según ellos es muy bueno para su región. Con este cruce que realizamos del Cebu con el Charolay, estamos ganando mucho peso en esos animales. Estamos sacando toros de 600 kilos de menos de tres años hacia Bogotá, más peso menos tiempo. Según estos productores, el Charbray no solo les ofrece calidad, sino también rentabilidad, pues a la venta por el kilo de carne les ofrecen un precio especial de 5.500 a 5.400 pesos. La Trivia del Campo, conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta, ¿cuál es la planta que madura sus frutos a los 8 meses? A. La del café. B. La del plátano. C. La del cacao. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta, ¿cuál es la planta que madura sus frutos a los 8 meses? A. La del café. B. La del plátano. C. La del cacao. La respuesta correcta es la A. El fruto del café obtiene su madurez a los 8 meses después de la floración arábica de la planta, la cual puede llegar a medir entre 4 y 5 metros de altura. El año pasado, las ventas de flores colombianas a otros países llegaron a la cifra más alta en su historia, con un aumento del 20%, y las rosas están entre las principales en el ranking de dichas exportaciones. Llegamos hasta Agrícola El Redil, una finca que lleva más de 30 años produciendo rosas en la sabana de Bogotá, y allí conocimos los parámetros de exportación que deben tener en cuenta para los diferentes mercados. B. Digamos que el mercado norteamericano tiene un estándar de flor muy diferente al mercado europeo. El mercado europeo pide una flor con tamaño de cabeza más amplio, con una apertura también más grande. El mercado norteamericano sí acepta una flor de menos calibre, por así decirlo. Pero entonces, las personas que tenemos datos en clasificación y oncheo, pues la tienen súper clara, y saben realmente cuando le dicen el nombre del cliente, saben para qué mercado sale. El desespine del tallo también depende del cliente final. Hay mercados que exigen que sea de 10, 15 o 20 centímetros. Y en cuanto al helecho, las hojas verdes ubicadas debajo de la cabeza de la flor, algunos países las requieren sin este follaje en al menos 20 o 30 centímetros del tallo. Mientras que otros las piden con todas las hojas. En las medidas de cada rosa también se cumplen ciertas especificaciones. La flor se vende por grados, y los grados son centímetros. Normalmente los centímetros se cuentan hasta el cuello, hasta antes de la cabeza, sin incluir la cabeza. Entonces tú vendes una rosa de 40 centímetros, o de 50, o de 60, y entre más grado, más larga, pues más vale. Básicamente es eso. Las rosas que tienen una cabeza de calidad y tamaño óptimo, pero que presentan un tallo delgado, también se deben cortar, pero no clasifican para exportación. Digamos que para una flor de 40 centímetros, la cabeza debe ser aproximadamente entre 4, 3 y 4, 5 centímetros. Ese tamaño es de altura. Para los 50, más o menos 4, 5, 4, 8, y así sucesivamente por cada grado. Entonces a puro ojo uno ve cuando una flor no cumple ese parámetro, pero igual se debe cortar para que siga el ciclo de la flor como tal. Entonces esa flor, como no cumple el parámetro de exportación, se va a nacional. Una rosa de exportación no debe presentar ningún tipo de mancha en sus pétalos. Aquellas de color blanco suelen ser susceptibles a ciertas condiciones medioambientales, por lo que en cultivo se protegen con estas mallas negras que además ayudan a dar forma a la cabeza de la flor. Esa malla se usa para ciertas variedades muy particulares. Por color, hay colores que son muy atractivos a que el sol las dañe y las manche. También por insectos. Ese color, y hay unas que son muy aromáticas, entonces también atraen bichitos y la dañan. Esa malla básicamente es para eso. Y se quita en el momento exacto o antecitos del corte. Cumplir los estándares de calidad para cada uno de los clientes internacionales representa uno de los mayores retos para el sector floricultor colombiano. Los pedidos aumentan y las exigencias también, teniendo en cuenta que los precios en la comercialización dependerán siempre de que las flores conserven sus cualidades estéticas hasta el destino final. Como la planta con el sistema radicular más eficiente y que logra obtener lo que necesita de la humedad desde las capas del suelo más profundas, describen los expertos de Agrosavia La Sabanera, un forraje que llevan estudiando desde hace más de siete años en la finca experimental La Trinidad, ubicada en el municipio de Suán, sur del departamento del Atlántico, y del cual resaltan múltiples ventajas, especialmente para la época de sequía. Es una especie de Megatyrsus maximus, es una guinea del mismo tipo de la Tanzania y de la Mombasa, que se llama sabanera. Esta sabanera, como pueden estar viendo, es una guinea que ofrece grandes ventajas, como por ejemplo tiene 13.3% de proteína, tiene también una producción en época seca de 1.2 toneladas por hectárea, en época húmeda de 4.2 toneladas. Hemos obtenido cuatro, desde dos hasta cuatro unidades de gran ganado por hectárea en sistemas silvopastoriles usando esta nueva variedad de Agrosavia. Esta también tiene la posibilidad de ser cortada y acarleada o de utilizarse también en holaje o en silaje. La planta se ajusta perfectamente a cualquier sistema silvopastoril, debido a que admite hasta un 50% de sombra. Tiene una tolerancia moderada a algunas plagas, como el mión de los pastos, como el plisus. La cobertura de esta en el lote es mayor y de eso también depende mucho el éxito de ella sobre la Mombasa. Ella llega a alcanzar hasta 90 centímetros de altura, aunque en algunos casos hemos visto que dependiendo de la condición de la ojo climática de la zona, ha sido de un porte más pequeño, como ahora vemos. Y es por eso que es una especie que se recomienda mucho para las épocas secas, ya que mantiene durante unos días más la turgencia. Pero esto se logra con un correcto manejo de suelo, en la cual nosotros rompamos la capa compacta si las tenemos. La sabanera prefiere los suelos aireados y drenados. Su resistencia al clima cálido y la profundidad de enraizamiento no eximen de los trabajos propios de cualquier cultivo, los cuales empiezan por nutrir y fertilizar los suelos antes de plantar las semillas o de realizar las resiembras. Hay que tener en cuenta que debemos utilizar mínimo 6 kilos por hectárea. Para eso da más o menos como unos 6, de 5 a 6 plantas por metro lineal, que serían más o menos unos más de 50 mil a 60 mil semillas por planta por hectárea, en las cuales esta debe ser sembrada aprovechando el invierno. Esta especie se siembra también por macoyas, por siembra vegetativa. Y en ese caso tenemos que asegurar que al menos haya medio metro entre una macoya y otra, para poder tener un éxito en establecimiento de este cultivo bajo este método. O sea que se puede sembrar bajo en semillas y por siembra vegetativa. El primer pastoreo puede realizarse a los cuatro meses de haber sido sembrada la sabanera, evitando obviamente la sobrecarga animal y el pisoteo excesivo. El forraje es ideal para trabajar en modelos de rotación, llevando registro de cosecha y salida de los animales. Si usted utiliza estas pasturas recién establecidas, antes del tiempo que es, puede pasar que arriesgue la inversión que hizo, ya que al momento de que el ganado jala la planta, ella se puede traer con todo y con todo y planta, porque todavía no tiene el suficiente anclaje. Además de eso también, no están en la época o en el momento adecuado en el cual fisiológicamente ella puede entregarle al animal la mejor nutrición posible. Alrededor de los 21 días ya puede ser pastoreada, máximo tres días, en un periodo de descanso de unos 21 días más o menos. Y cuando la planta florece, ya todos los fotoasimilados se van hacia los frutos, hacia la semilla, y esto debemos evitarlo porque todo lo que el ganado come soja. Entonces los nutrientes deben permanecer en las hojas, y además de eso, empiezan unos procesos en los cuales los tallos de la planta empiezan a endurecerse, y cuando se endurecen, la calidad del alimento disminuye. Otra de las ventajas de la sabanera es que puede cosecharse 14 días antes en comparación con otros forrajes de su misma familia. Las fertilizaciones, donde son vitales elementos como el nitrógeno, fósforo y potasio, pueden realizarse cada año, fundamentándose eso sí en pruebas de análisis de suelos. En nuestro recorrido por el Casanare, llegamos hasta la vereda Cupiagua del municipio de Agua Azul para aprender la preparación de un concentrado artesanal para gallinas ponedoras. Allí conocimos a un grupo de avicultores pertenecientes al programa Sena Emprende Rural de la región, que mezclan 50% de concentrado comercial con un 50% del concentrado artesanal, que hoy aprenderemos para reducir costos. La preparación del concentrado artesanal se realiza con ingredientes que están al alcance de su mano. El paso número uno es la mezcla mineral. Bueno, este concentrado se prepara con diferentes productos, ¿verdad? Que es lo que le suministramos a los animales para darle proteína, carbohidratos, minerales y vitaminas. Paso número dos. Mezcla de minerales. Para preparar la mezcla minerales necesitamos una libra de cáscara de huevo, una libra de sal mineralizada y una libra de ceniza. Mezclamos la sal con la cáscara y la ceniza. La revolvemos para aplicarle al alimento a las gallinas y el que sobre lo empacamos, lo guardamos para cuando lo necesitemos para darles con el concentrado. Cuando lo preparamos, lo empacamos en este tarro y lo administramos al 2%. Después de preparar los minerales que harán parte del concentrado y son indispensables para la preparación final, se mezclan las vitaminas y se almacenan en un tarro. En esta producción utilizan guayaba deshidratada y cáscara de naranja. Inicialmente la secan, la muelen y posteriormente la convierten en harina. Aquí tenemos 250 gramos de cada una en la mezcla, pero podemos hacer otras frutas. De todo lo que se encuentre en el área, uno puede utilizar la fruta que encuentre y la puede deshidratar, secarla, molerla y hacerla, los tarritos, tenerlos ahí se agrega el 2% a cada concentrado que uno prepara. Paso número 3. Preparación artesanal. El primer ingrediente de esta nueva mezcla que posteriormente se combina con las vitaminas y minerales anteriormente explicados es la harina de hojas, compuesta por hoja de yuca, moringa, mata ratón y botón de oro en una cantidad de un kilo y medio. Los siguientes ingredientes que necesitamos para nuestro concentrado artesanal es el carbohidrato, que se compone de harina de arroz, necesitamos 1.25 kilogramos, el palmiste también 1.25 kilogramos y el maíz, un kilo de maíz partido. Ya tenemos nuestros ingredientes, esto nos suma 5 kilogramos que vamos a preparar de concentrado. Adicionalmente le agregamos 100 gramos de minerales y 100 gramos de vitaminas que preparamos anteriormente. Paso número 4. Preparación final. En nuestro paso final de nuestro concentrado le vamos a agregar media libre melaza y 3 litros de agua. Le agregamos 2 limones al agua y lo remojamos. El limón nos sirve para más vitamina y la melaza nos sirve para el sabor. Queda más rico para que las gallinas lo consuman. Después de realizar la preparación del concentrado artesanal, se adiciona el concentrado comercial para suministrárselo a las gallinas. Por ejemplo, para una cantidad de 10 kilos se requieren 5 kilos de concentrado artesanal y 5 kilos del concentrado comercial. Adicionalmente puede acudir a la moringa para complementar el alimento. Con la moringa también se le puede añadir para sacar un concentrado de excelente calidad, donde están los minerales, las proteínas, las vitaminas. Este es el follaje de la moringa. Entonces en el caso mío le amarro alrededor del calpón y las gallinitas inmediatamente van a consumirlo. En caso de complementar el concentrado con la moringa, como nuestro entrevistado, suministra aproximadamente 5 kilos de forraje por cada 100 gallinas. Al regreso Veremos como el valor agregado es una de las principales alternativas de los caficultores para aumentar la rentabilidad y conoceremos como se realiza la palpación de ovarios en vacas para potenciar la fertilidad. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. En el siguiente informe del departamento de Cundinamarca les contaremos la historia de un productor de café que insatisfecho por lo que le pagaban por su café pergamino, decidió montar su propio punto de venta. Ahora su rentabilidad es tres veces mayor y está generando empleo. ¿De qué se trata esta experiencia? Ya lo sabrán en instantes. Ya les hablaremos sobre la técnica de la palpación en las vacas o en los bovinos. Sirve para conocer su estado de preñez. Se realiza cada dos meses también. De alguna manera es una muestra para saber qué hacer en caso de cada dificultad que se puede presentar durante la etapa del embarazo. En el siguiente informe les tenemos la experiencia desde UNATO en el departamento de Boyacá. La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria está desarrollando un proyecto para que se utilicen insumos orgánicos en vez de insumos químicos. La idea es ahorrar dinero, proteger el medio ambiente y elaborar compost. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. Retornado a su finca tabacal después de haber sido desplazado por la violencia en 1979, Carlos Alberto Useche expresa su satisfacción de haber cambiado su modelo de producción cafetera, el cual ha llevado su producto incluso a otros países. Antes se dedicaba a cultivar y vender el grano en pergamino, ahora lo procesa y hasta lo vende ya servido en la taza, en un espacio que adaptó dentro de su finca y que sus clientes visitan con devoción. Ha llegado a Panamá, México, España, Alemania, Francia. Eso es ver uno, la familia ya, mis hijos acá con nosotros, darle trabajo a los demás. Yo veía esto, o mi familia como una finca, como empresa. Ya lo estamos viendo de esa manera y al ver ya turismo comenzamos a llamar más turismo. El punto de venta ya es famoso en el municipio de La Palma. De esa manera, el cultivo de tres fanegadas, donde hoy existen 7.500 plantas, ha incrementado tres veces sus ganancias, sin que Carlos Alberto tenga que salir a buscar quien compre su pergamino. En pergamino una carga le vendrían a quedar a uno libre, haciendo todos los costos, por ahí 100 mil pesos. Ahorita yo veo un promedio de unos 300, 400 mil pesos por carga. En ganancias. Cuando lo vendía por pergamino, yo en el año me vendía 10, 12, 15 cargas. Ahorita puede ser lo mismo, pero entonces mejor seleccionado y ya con el valor agregado. Trillar, tostar, moler y empacar son los nuevos trabajos que han incrementado las labores de su predio y en consecuencia sus ganancias. Antes era solamente coger mi café, pergaminarlo y correr y entregarlo en el pueblo porque no alcanzaba a veces ni para pagarle a los trabajadores. Teníamos dos, tres personas que me colaboraban. Ahorita ya me ha tocado contar hasta con ocho directamente y indirectamente ya tres o cuatro personas más. Lo que más tiene claro nuestro entrevistado es que al éxito no se llega de buenas a primeras. Según él, todo es resultado de los esfuerzos que se hagan paso a paso. Por ahora no tengo la tostadora y el molino, me falta comprar la trilladora, la empacadora. Ahorita estoy trabajando artesanalmente todo. Desde hace tres años, cuando comenzamos ya a buscarle el valor agregado al café, comenzamos a hacer infraestructura. Entonces ahí el banco nos prestaba para lo que era el guardado del café, para la maquinaria. Comenzamos a sacar primero la calidad de café. Después comenzamos a sacar café, a brindarles un quinto a la gente. ¿Qué iba pasando? Brindarles una degustación de café para que se dieran de cuenta que era lo que teníamos. Y de ahí la gente nos apoyó tanto que fue que decidimos montar nuestro propio punto de venta allá. Ahora habla incluso de cafés especiales, puesto que ha estandarizado diversos procesos donde cada uno le permite entregar una calidad diferente y específica de café. Dice, por ejemplo, cobrar al por mayor 8 mil pesos por libra de café tradicional, 11 mil por café tipo pergamino y 13 mil por cada libra tipo exportación. Comenzamos a trabajar ya las aguas mieles, todo lo que es el medio ambiental de recolección, de lavado, de secado, de todo. Todo hay que comenzar desde la siembra a mejorar todo para poder llegar a tener una calidad de café. Ya toca comenzar a seleccionarlo para poder que quede un café bien calidoso, lavado. Sobre todo ya llegar a echar el café entre agua para que todo el que quede sobrealzado se pueda sacar. Lo de cerezo lo dejo de 12 a 14 horas según el clima. Con el fermaestro nos damos de cuenta cuando ya el café está listo para sacarle el lixo, la baba y ahí ya entonces lo lavamos y lo secamos a una temperatura. Si está a la temperatura muy alta, encerramos casilla un poco y si no, ahí sí ya, pero un promedio de 10 a 15 días. La clave estaría en la clasificación de los granos, la fermentación, el secado y sobre todo la tostión. Un solo grado de temperatura determina la diferencia entre un tipo de café y otro. Un promedio de 3 a 5 obreros se me dan para clasificar una carga de café pergamino. Un café pergamino tradicional lo limpio, le saco todas las impurezas que tenga y lo saco ya un café tipo exportación. De ahí ya a la tostión, entonces ya saco cafés suave, medio y término fuerte. Yo estoy sacando en una temperatura entre 1.68 a 1.76. El predio ya cuenta con registro INVIMA y certificación Rainforest, el cual garantiza que cada taza o bolsa de café se apoya en los tres pilares de la sostenibilidad, social, económico y ambiental. La raza Normando se caracteriza por ser doble propósito. Se adapta fácilmente a cualquier clima, convirtiéndose en un ganado ideal para mantener los índices reproductivos, pues en términos de fertilidad, generalmente da una cría por año, alcanzando en promedio entre 7 y 8 lactancias. En esta finca se prefiere optar por este tipo de bovinos, pues al momento del parto las hembras poseen una apertura pelviana del 16%, superior al de otras vacas lecheras, por lo que se puede reducir los días abiertos de la vaca para ser preñada nuevamente. Y se ha trabajado con esta raza y se ha venido mejorando, mejorando al punto que hoy acá encontramos esta calidad de vacas que se han obtenido a solo cruzamiento y con el tiempo. Para obtener buenos índices reproductivos que contribuyan con la rentabilidad de la finca, es aconsejable que la eficiencia reproductiva de los animales se encuentre en un promedio de entre 12 y 13 meses de intervalo entre partos, para que las vacas entran nuevamente al celo. Para lograrlo existen diferentes mecanismos que facilitan los periodos de reproducción en los atos. Uno de ellos es el registro que debe llevar el ganadero para conocer sus animales y saber en qué momento la hembra puede ser puesta al servicio. El manejo de praderas, el manejo de pasto de corte. Hoy aquí en esta finca tenemos vacas de parto por año, que es lo ideal. Aquí los índices reproductivos son muy buenos y como te digo, aquí tenemos parto por año en todos los animales, que es muy difícil encontrar en cualquier ganadería. La inseminación artificial contribuye con las tasas de reproducción, incrementándola hasta un 20% en las fincas. Sin embargo, se debe tener un protocolo de higiene y desinfección al momento de emplearla para evitar que se presenten casos de enfermedad como la diarrea, por lo que es aconsejable que el ganadero mantenga horarios específicos para cada inseminación, pues así reduce los niveles de estrés en la vaca y que entre nuevamente a la etapa de preñez. Bueno, normalmente en estos tipos de datos donde se ordeñan la mañana y en la tarde, es más fácil manejar ese tema, porque normalmente el ganadero está dos veces al día con los animales. Entonces, si el ganadero detecta el celo en la mañana, lo ideal es inseminar en horas de la tarde. Si el ganadero detecta el celo en horas de la tarde, lo ideal sería a primeras horas de la mañana del día siguiente hacer la inseminación. Bueno, pues sí, o sea, si podemos acortar los días abiertos, o sea, los días que las vacas duran para preñarse, pues vamos a tener menos días que la vaca va a estar sin producir leche. Entonces, el negocio de la finca es producir leche. Entonces, estamos produciendo leche más constantemente, las vacas no van a durar secas, sino dos meses, porque las secamos dos meses antes del próximo parto. Y fuera de eso, vamos a tener más terneros o más terneras para reemplazo. La administración de sales mineralizadas como el fósforo, potasio y magnesio en la dieta bovina garantizan el rendimiento de las reproducciones, pues sus propiedades permiten que los animales se encuentren óptimas condiciones para la producción de leche. Además, los minerales contribuyen con la nutrición alimenticia del animal. También es aconsejable que, para incrementar los estándares reproductivos en una finca, la cría esté en la etapa de estete cuando su peso se encuentre en 170 kilogramos. La suplementación con las sales mineralizadas es muy importante. La sal tiene que manejarse a voluntad todos los días y ojalá en sitios donde no se moje. En esta finca se le da la sal en el momento del ordeño, entonces se le está dando diariamente, diaria, una sal fresca y constante. Normalmente no entran tan fácil en celo cuando el ternero está chupando a toda hora. Entonces, el hecho de quitárselo, de hacer como un amamantamiento restringido que llamaría en cría, en leche, casi todas las lecherías se quita el ternero tres, cuatro días, o sea, no más que se tomen el calostro y se retiran los terneros para estimular la vaca a entrar en celo. Cuando una vaca se encuentra en celo, su comportamiento es variable, pues tiene frecuencia al orinar, cola fruncida, mugidos prolongados y falta de apetito, por lo que se recomienda que el ganadero estimule la vaca con masajes constantes. Una de las prácticas de manejo de gran utilidad en los atos es la palpación, una técnica que de la mano de profesionales le permite a los productores conocer el estado fisiológico de las vacas y detectar patologías a tiempo. En una producción ubicada en Labranza Grande, municipio del departamento de Boyacá, esta práctica ha permitido conocer cuáles hembras están en condiciones favorables para ser seleccionadas en el programa de inseminación artificial que realiza el productor. Las hembras después del destete se dejan en los potreros, en buenos pastos. Cuando cumplen año y medio, a partir del año y medio de edad, estamos palpando cada dos meses para probar la fertilidad y la maduración de los ovarios. Cuando ya estamos probando y si nos sale alguna que ya está lista para la inseminación, por medio de la palpación hacemos todo ese seguimiento. Las preparamos, las sincronizamos y les hacemos su respectiva inseminación. Mediante la palpación o monitoreo de ovarios, como este productor le llama, él ha podido evaluar su explotación en términos reproductivos, lo que le ha permitido planificar su finca a nivel productivo. Según él, con esta práctica básica de manejo ha tenido resultados favorables, pues ha podido obtener ingresos por aquellos animales que no le conviene tener en la finca y se ha enfocado en brindarle total atención a las hembras preñadas, que a futuro le darán resultados. Nosotros lo hacemos con el fin de mirar los ovarios, si ya están listos para fertilizar. Entonces, ¿qué nos mejora ahí? El tiempo, aprovechamos mucho más el tiempo. Si hay una novilla que está lista ya el año y medio, la inseminamos. Aprovechamos, o sea, la ventaja es aprovechar el tiempo de la novilla. Estamos diciendo que a los dos años y medio, ella puede estar la novilla con la primera cría, de dos o tres meses. Con esta práctica también es posible realizarle un seguimiento al útero del animal y analizar qué tan rápido se ha recuperado después del parto. En caso de presentar problemas, alerta al ganadero y le da una señal de realizar algún tratamiento a tiempo. Por lo general palpamos todo, madres, hembras de todas las edades, palpamos todo cada dos meses. Cuando miramos que de pronto hay alguna deformidad, algún problema, vamos descartando esas vacas, esas madres. Vacas ya viejas que no sirven para inseminación, vacas con problemas de mal parto. Entonces ya se va seleccionando la ganadería. Según este productor, si no realizara este monitoreo, perdería tiempo de preñez, lo que impide que la hembra empiece a producir. Para él lo ideal es aprovechar los meses de acuerdo con el peso del animal. Por ejemplo, para el caso de suato, lo ideal es que cuando cuenten con un peso aproximado de 350 kilogramos, queden preñadas. Pues para el proceso de palpación, primero que todo llevamos las hembras al corral, las separamos, separamos hembras, lo que vayamos a palpar, las metemos al coso, pues con su repetido guante entramos por el recto, buscamos los ovarios, los palpamos, los tocamos, miramos si ya están óptimos, si ya están maduros y pues de ahí hacemos la respectiva evaluación de cada hembra. Según este productor, la palpación no debe realizarse únicamente en épocas cercanas a la reproducción de los animales. Debe realizarse con frecuencia, pues por ejemplo, en la etapa posparto, la vaca puede presentar patologías que afecten sus ovarios y deberán ser tratadas a tiempo. Hace poco más de un año, en el Centro de Investigación Tibaitatá de Agrosavia, inició un proyecto para mejorar la fertilidad del suelo con la aplicación de estiércol bovino en el trópico alto colombiano. Iniciativa que surgió por una convocatoria del gobierno coreano que financiaría proyectos enfocados a reusar la materia orgánica y su posterior transformación en fertilizantes orgánicos. Reaprovechar todos los residuos que se generan en este centro de investigación. Los principales son el estiércol bovino. Digamos que hoy en día el centro genera aproximadamente dos toneladas por día durante los dos ordeños que aquí se llevan a cabo en el día. Y además de eso, también genera podas y residuos de cultivos. Entonces eso es lo que nosotros utilizamos principalmente como materia prima para realizar el proyecto. Adicionalmente se están utilizando rocas colombianas de baja solubilidad con el objetivo de solubilizar el fósforo y volverlo más disponible en el proceso. Normalmente cuando tú mencionas compost, te imaginas algo muy rústico, rudimentar, de baja tecnología. Bueno, pues te cuento que nosotros lo que estamos proponiendo es generar un fertilizante multifuncional que aborde dos temáticas. La primera, el reuso de los nutrientes, la reutilización de nuestros mal llamados residuos, que eso no es otra cosa que subproductos. Y la segunda, aprovechar la biodiversidad que el país tiene. O sea, microorganismos que tengan la capacidad de potencializar el uso de este tipo de subproductos. El proyecto se divide en dos partes. La primera abarca los dos primeros años en los que los investigadores estandarizan el proceso. Seleccionan los microorganismos necesarios que permiten la degradación del material. El propósito es obtener un producto con alto potencial agronómico y en un periodo de tiempo corto. Más adelante, en este mismo año, nosotros vamos a intentar aislar los microorganismos que allí están e identificar las enzimas o las proteínas que están expresando para que el proceso se lleve a cabo. Esa es la primera parte, con la roca. Segundo paso, ¿cómo mejoramos el potencial agronómico de esto? Entonces, para eso, paralelamente estamos desarrollando o tenemos biofertilizantes que han sido aislados de esta región, que permiten optimizar el uso de los nutrientes que allí se tienen. Porque, como saben, el potencial agronómico de este tipo de productos es bajo, principalmente por su baja solubilidad, refiriéndome a los nutrientes. Entonces, cuando nosotros adicionemos esos microorganismos que van a ser formulados en esferas, junto con el fertilizante que yo lo llamaría organomineral, pues lo estamos enriqueciendo con minerales también, se optimice su uso. El personal de campo hace la recolección diaria de todos los residuos de los animales y residuos verdes ya pasados por la picadora. Se llevan a la estación de compostaje, se realizan las mezclas pertinentes con las rocas y se forma la pila a la que se le hacen volteos cada semana para mantener la temperatura que en ocasiones puede llegar a 70 grados centígrados. Los volteos permiten nivelarla y evitar un aumento excesivo que esterilice el proceso. Eso lo hacemos durante dos meses. Luego de esos dos meses lo llevamos afuera, donde madura durante un mes y después de esto ya el producto está listo para su uso en el campo. Los precios de los insumos, no solo de los fertilizantes, han adquirido una relevancia enorme en los sistemas productivos y en la competitividad del campo colombiano. Entonces este tipo de enfoque lo que nos permite es disminuir o optimizar, como lo quieras llamar, el uso de este tipo de insumos que en su mayoría son importados y los cuales están limitando en este momento diversos sistemas productivos. La segunda parte del proyecto, que inicia el próximo año, analizará la fertilidad del suelo con el uso del compost. Estudios previos que se han realizado en parcelas demostrativas han indicado que después de un año y medio de aplicarlo se encuentran diferencias considerables con respecto a los espacios en donde no se ha utilizado, aumentando no solo los indicadores de fertilidad, sino de calidad, evitando la degradación para la obtención de suelos más sostenibles y saludables. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero ¿quién madruga? Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Sigan con sus actividades agropecuarias que yo voy a continuar recorriendo este municipio que se llama Santa Fe de Antioquia, donde los campesinos de este lugar están tratando de salir adelante en medio de la pandemia del COVID-19 y de la reactivación económica. Hasta pronto.